¡Oye! Cacha, cacha y escucha lo que te voy a cantar Este ritmo movidito y bandido es para ti Pachanguero, vanidoso, parrandero eres mi jil De soltero, mi jitrín, de cazado, mandarín De las fiestas no faltabas con tu jorga de mi jil Baila, baila el merengue, cachuyapi, reguesón Goza, goza y aprovecha porque ya te han de cazar De soltero, mi jitrín, de cazado, mandarín De soltero, a la canchita, a punto, mando cerveza Con tus amigos andabas, pero te cazaste Me saliste, mandarín Con esta música, de seguro lo baila Todo el Ecuador, costa, sierra y oriente ¡Gosa, goza! De las carnes que probaste, la pechuga es la mejor Y por eso te cazaron y cazado ya estás Tu mujer te ha castigado con la olla y el sartén Y peor te irá mi jil si no le haces tiquitrín Cacha, cacha y escucha lo que te voy a cantar Este ritmo movidito y bandido es para ti Pachanguero, vanidoso, parrandero eres mi jil De soltero, mi jitrín, de cazado, mandarín Y esto va para todos mis amigos Locutores, choferes, policías Y para ti DJ, suena lo profesor De las carnes que probaste, la pechuga es la mejor Y por eso te cazaron y cazado ya estás Tu mujer te ha castigado con la olla y el sartén Y peor te irá mi jil si no le haces tiquitrín Cacha, cacha y escucha lo que te voy a cantar Este ritmo movidito y bandido es para ti Pachanguero, vanidoso, parrandero eres mi jil De soltero, mi jitrín, de cazado, mandarín Pachanguero, vanidoso, parrandero eres mi jil Pachanguero, vanidoso, parrandero eres mi jil